¿Sabes qué, Moncho? A veces me siento de más, como que les hago mal cuarto. ¿No? ¿Qué fue de...? Murió la actriz Guadalupe Gómez, madre del director Guillermo del Toro. La familia de Guillermo del Toro está de luto, pues este viernes 14 de octubre murió la señora Guadalupe Gómez, actriz y madre del reconocido cineasta mexicano. La noticia la dio a conocer el propio Guillermo mientras se encontraba estrenando su nueva cinta, Pinocho, en el Festival de Cine de Londres. Así se expresó, Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy importante para ella y para mí. Esta no es la primera vez que ustedes verán la película, es la primera vez que ella verá la cinta con nosotros, expresó del toro. Guillermo ya había dado indicios sobre tan lamentable noticia, pues hace seis días, el 9 de octubre, día de su cumpleaños, el ganador del Oscar publicó en su cuenta de Twitter que estaba pasando por momentos familiares complicados. Así lo reveló. Muchas gracias por todos los buenos deseos, pasando por un momento difícil estos días. Los buenos deseos son bienvenidos. Dificultad familiar de salud, no soy yo, comentó del toro, quien en diciembre próximo estrenará su película de Pinocho en stop motion. Guadalupe Gómez de del toro, Lupita, era una actriz originaria del estado de Jalisco. Aficionada a la lectura del tarot, protagonizó el primer cortometraje mater de Guillermo llamado Matilde. Posteriormente también estelarizó su primer trabajo como profesional, que también fue un cortometraje llamado Doña Lupe. Luego debutó en el cine de manera profesional con la película Doña Erlinda y su hijo, de 1985, junto a Marco Treviño. Una producción dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y basada en un cuento de Jorge López Páez. Fue una de las primeras películas que mostraban una relación homosexual en la pantalla grande y que representó para Guillermo, de 21 años, en aquel entonces, uno de sus primeros pasos en la industria, al fungir como productor ejecutivo de la cinta. Doña Lupita también fue parte de producciones como Felicidad de la Señora Consuelo, de 1985 y el día que mi mamá salió de compras de Arturo Villaseñor. En 1987 estelarizó Geometría, cortometraje de Guillermo del Toro y el segundo título en su filmografía, aunque se retiró de la actuación en la década de los ochenta. La salud de Doña Guadalupe Gómez había ido a menos desde el 26 de julio del 2018, cuando su esposo y padre de Guillermo, Don Federico del Toro Torres, murió a los 90 años de edad. Descanse en paz, Doña Guadalupe de Del Toro.